Está bien, sí, es cierto, le digo, pero yo he hecho una promesa delante de Dios, yo se lo tengo que cumplir hoy. Y muchos me dicen, sí, vos te puedes juntar, te puedes buscar uno patojo, te puedes curarte, me dicen. El enemigo, pues, metiéndome cosas en la mente, me dice, mira, sí, vos te puedes juntar, vos sos una patoja, delante del hombre que tenés, sos una guira, me dicen. Pero le digo yo, ¿de qué sirve buscar otro hombre que me dé buena vida, buena vestidura, Leo? Pero sí sé que voy direchito al infierno, de nada sirve gozarme aquí, que al cielo voy a llegar al fuego eterno, ¿verdad? Donde ahí, de verdad, donde dice la Biblia que será crujir de dientes, que nos vamos a arrepentir, pero ya va a ser demasiado tarde. Y yo le, desde el día de que yo me junté con mi marido, yo le dije a Dios que sea fiel delante de él y delante del hombre. Primero delante de Dios y delante del hombre. Porque el enemigo viene diciendo de que yo tengo hombres, a través de la vida del hombre, de mi esposo, ¿verdad? Me dice de que yo casero tengo, que son celos que le ha metido en la mente de él, ¿verdad? Diciendo de que yo tengo hombres, que yo no puedo vivir sin un hombre y que no va a tener una vida feliz. Yo sé que no estoy pasando una vida feliz, pero yo en mi conciencia llevo de que no estoy haciendo nada malo delante de Dios. He sido fiel, he sido fiel delante de mis hijos, primero son mis hijos. Porque le digo yo, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero el quien va a pagar son mis hijos. Porque dice la Biblia, las herencias pagan lo que uno hace, el daño que uno hace. ¿Quiénes lo pagan? Sí, a veces lo paga uno, pero también lo paga la herencia. Y yo no quiero mal para mis hijos, y por eso yo le he pedido una oportunidad a Dios y a muchos, ¿verdad? Que a veces el enemigo también viene metiendo, hablando mal, de que yo pidiendo ayuda. El enemigo ahorita ha estado, sí, me han dicho, sí, vos pidiendo ayuda. Le digo yo, yo no lo pido porque yo quiera, Leo. Yo supiera, yo estuviera bien, estuviera bien de mi salud. Yo no soy una mujer huevona. Yo busco la manera, cómo darle de que comer a mis hijos. En tiempos antes, yo he buscado lavados, pero también por los celos de él no me ha dejado trabajar. Cuando yo estuve con él, los celos siempre no me dejó trabajar. Los celos siempre me han dejado trabajar. Entonces, usted póngase a pensar, ¿verdad? Si al estar con él, usted va a estar más tranquila, o estando sola. Tiene sus momentos. Tiene ventajas y desventajas. Sí. Porque tampoco es fácil estar uno solo, doña Hilda, pero a veces es mejor estar solo que mal acompañado, como decimos, ¿verdad? Y bueno, como le digo, pues yo no me voy a meter en sus decisiones. Son personales, ¿verdad? Y usted decidirá qué hacer, pero ahorita por el momento lo que yo necesito... Sí, eso me dijo un hermano también, me dijo, mira, yo sé que tenés problemas, has escuchado cosas. Más que todo el hombre, mi esposo, bueno, ha contado mal de mí, hasta ha llegado con mi familia. Y ha ido a decir un montón de cosas. Que el diablo anda viendo cómo que yo caiga, ¿va? Pero yo le digo, y a veces sí me pone triste, ¿verdad? Al saber de lo que él habla. Pero yo sé que no lo estoy haciendo. Su conciencia está tranquila. Yo me siento feliz, me siento tranquila de que yo no estoy haciendo cosas malas. Yo me siento satisfecha delante de Dios. Más que todo esa paz, esa alegría me lo da Él porque yo no estoy haciendo cosas malas. Sino que yo le he pedido misericordia y a través de ustedes Dios me ha mostrado su misericordia, ¿verdad? A través de las personas, ¿verdad? Que me han estado ayudando. Yo he visto esa misericordia que Dios ha tenido para mi vida, ¿verdad? He visto grandes cosas y yo sé que voy a ver un milagro más. Yo con fe lo declaro, lo confieso, que a través de médico o a través de la mano de Dios yo voy a ver la gloria de Dios. Así es, doña Hilda. Entonces, enfoquémonos en lo que es su salud, ¿verdad? Y después ya todo lo demás es por añadidura, como decimos, ¿verdad? Entonces, acompáñenos para ir a ver lo de sus exámenes. Y solo llévese su DPI por si se lo piden. ¿Qué? El DPI, sí. Sí, hombre. Mira, de que he ido y he ido. Pero inventemos. Tengo una fotocopia ahí. Ah, va, tráigasela. Sí, vamos. Bueno, hay buenas noticias. Y como le venía diciendo a doña Hilda, esto es una seña de que Dios está con ella, ¿verdad? Nos dieron el resultado. Esto pues solo el médico lo puede leer, ¿verdad? Entonces nos vamos a esperar el martes que tenemos la cita. Yo lo único que le puedo decir, doña Hilda, es de que le eché ganas. Cualquier noticia que sea, usted encomiende su vida a Dios. Ponga su vida en las manos de Él. Ore bastante. Pidámosle. Pidámosle. Todos nosotros, ¿verdad? Como equipo y como suscriptores del canal. Pidamos que todo esto salga bien. O sea, sea cual sea la decisión de Dios, porque esto es Dios el que decide, ¿verdad? Sea cual sea la decisión, si es que va a haber necesidad de alguna cirugía o no, Él tendrá la última palabra, ¿verdad? Dirigida por Dios hacia el médico, ¿verdad, mamá? Entonces cualquier decisión que sea, usted solo siga orando, no tenga miedo, no pierda la fe. Recuerde que hay tres niños que dependen de usted, que la aman, ¿verdad? Como usted dice, es un amor incondicional el de nuestros hijos y por ellos. Usted tiene que seguir siendo positiva con la fe hasta lo más alto y esperar una buena noticia, ¿verdad? Entonces aquí se los dejo para que usted los guarde y ya el martes pues quedamos fuera de cámaras. Nos vamos a poner de acuerdo para que ahora venimos por usted y esperamos en Dios que todo sea buena noticia. Esto es una demostración que Dios está con usted, porque si hubiéramos esperado hasta fines de este mes, no, esto ya no podías, no, no podías seguir esperando. Entonces, gracias a Dios nos dieron los resultados y hay que actuar de urgencia, ¿verdad? Bueno, Añalda, ¿solo faltan días? Sí. ¿Ya qué? ¿Oye qué? Como tres, cuatro días. Como les vuelvo a decir, ¿verdad? Como me decía la señora de usted, ¿verdad? Que el amor de Dios es grande para mi vida ya. Lo demostró otra vez. Yo sé que Dios no me ha dejado a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones que he pasado, ¿verdad? A pesar de las críticas, de las humillaciones. Yo sé que Dios no me ha dejado. Y estoy con esa fe, ¿verdad? Esa felicidad, esa paz, de que Él me ha demostrado nuevamente de que Él está conmigo. Y como dijo, me dijo la señora, no me he muerto de amor, no me he muerto de hambre, es porque Dios está conmigo. Yo le agradezco por esas palabras de mí, ¿verdad? Porque lo animan a uno. Cuando uno se siente más triste y más desconsolado que al ver la situación que uno pasa, los problemas, las críticas que uno pasa, a veces uno no encuentra salida. Es lo que el enemigo quiere, de turbar nuestras vidas, ¿verdad? Turbar mi vida personalmente, ¿verdad? Yo no le doy lugar al enemigo, sino que yo le doy lugar a Dios, en primer lugar. Que Él me haga su voluntad sobre mí, ¿verdad? Sobre mi persona. Y les agradezco a todos, ¿verdad? El apoyo incondicional que me han dado, el amor que han demostrado hacia mi persona, el buen corazón de que me han ayudado. Han habido críticas, han habido calumnias, pero yo verdaderamente he visto la mano de Dios. Y Dios no me ha dejado a través de ustedes. A través del apoyo que me han dado, ¿verdad? A través de ese cariño, ese amor, quizás no me lo demuestren en persona, pero lo demuestran con los hechos que se han demostrado hacia mi persona, ¿verdad? A veces uno no encuentra salida, no encuentra una felicidad, pero la felicidad de Dios. Y ese orgullo me da y yo le sigo sirviendo, yo le dije a Dios, te voy a hacer feliz, si me das la oportunidad de vivir. Y Dios está demostrando que Él me va a seguir dando vida, hasta donde Él los hará. Yo le pido esa oportunidad por mis hijos, porque tengo tres niños, ¿verdad? Yo sé que no estoy sola, sé que no me han dejado abandonar por este medio. Yo quiero agradecer a una mi hermana, que en estos días no ha venido conmigo. Yo no sé, que ha escuchado, que sabrá. Pero yo de todo mi corazón, yo le agradezco por esa oportunidad, ¿verdad? Por ese apoyo que me dio desde que me murió. Ella estuvo conmigo, me estuvo apoyando, me demostró su amor y cariño. Yo le he dicho a ella, yo no sé por qué, Dios, Dios, te ha tocado, le digo yo, para que me ayudes, le digo yo. Pero que no ponga importancia a lo que le diga la gente, a lo que escuche de la gente, ¿verdad? Sino que ponga primeramente importancia a Dios, que le sirvamos de corazón. Yo le agradezco a ella, ¿verdad? A Mastandra. Es mi hermana de que ha estado conmigo, ¿verdad? Que me apoyó en los momentos más difíciles, cuando yo me sentía sola. Y por ustedes que me apoyaron en los momentos donde yo ya no encontraba salida, donde yo no encontraba paz. Ustedes me dieron esa paz, esa felicidad, esa tranquilidad. Y yo les seré eternamente agradecida a todos, a todos. Y les pido, ¿verdad? Que me sigan apoyando, ¿verdad? Porque no ha terminado solo aquí. Falta todavía. Falta todavía. Vamos a ver qué dice Dios y a ver qué dicen las personas. Pero bueno, está pendiente la hora. Entonces, con esto nos despedimos. Gracias a Dios ya dieron los resultados. Así que nos vemos muy pronto. Nos vemos. ¡Gracias!